Un alto porcentaje de beneficiarios de programas sociales en TECPAN y Atoyac que no saben leer ni escribir se han inscrito al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero para combatir el rezago educativo, aseguró el coordinador regional en Costa Grande José Isabel Cortés Moreno. Indicó que una de las estrategias llevadas a cabo por el personal del IEHAG es presentarse en las reuniones de los programas Prospera y 65 y más con el propósito de invitar a las y los adultos a terminar con sus estudios y de esta forma reducir la brecha del analfabetismo. Nuestra dirección trabaja en coordinación con los distintos programas que ofrece el gobierno federal y gobierno del estado. El día de hoy nos dieron un calendario el cual nos dijeron que 12, 13, 14 y 15 deberíamos estar aquí en el municipio de TECPAN de Galeana en la cancha de la unidad deportiva porque aquí se reúnen personas que reciben el programa de Prospera y que podamos sacar lo más que se pueda personas que no saben leer y escribir o que no tengan su certificado de primaria o secundaria y la cual el día de ayer estuvimos aquí y encontramos como 12 personas y hoy todavía no hemos hablado con el personal porque antes de darme un espacio de participar allá con la gente, primero habla el señor Salvador Ruiz con la gente y ya después me abre un espacio en el cual yo concientizo a la gente y de esa manera obtenemos, esperemos que hoy nos vaya bien también. ¿En los anteriores sí ha funcionado esto? Sí, sí, sí ha funcionado porque han hecho chámenes con nosotros, los de Prospera casi ya la mayoría tenemos como un 75% aquí en la cabecera municipal que es la área que a nosotros nos toca cubrir, el cual sí, Prospera ha salido adelante. ¿De las personas que ustedes logran inscribir de estos programas, la mayoría terminan? Sí, sí terminan, las personas terminan con nosotros y además de que se van motivadas porque en la calle de Plan de Ayutla tenemos las plazas comunitarias, en la cual tenemos internet y la gente va a hacer el uso de la tecnología. A las actividades de ustedes es todo el año de manera permanente, ¿no van con el ciclo escolar de la Secretaría? Sí, miren, nosotros el sistema abierto no tiene un periodo terminal como el sistema escolarizado, nosotros todo el año podemos estar, pueden estar presentando exámenes las personas y pueden estar terminando su primaria, su secundaria o alfabetización. Pues no nada más quiero invitar a la población de Tecpan de Galeana a invitarle a que asistan a la calle Plan de Ayutla, la plaza comunitaria, la cual ahí ofrecemos servicios de alfabetización primaria y secundaria, la cual contamos con un promotor muy eficiente y un asesor aquí que me acompaña y un apoyo técnico, la cual le enseña a las computadoras, a los educandos y invitar al municipio de Tecpan para que asistan a nuestras instalaciones y puedan terminar su primaria y secundaria y de esa manera abatir el rezago educativo en el municipio de Tecpan de Galeana. Cortés Moreno señaló que la intención es llegar a las colonias más apartadas, donde se sabe hay un rezago importante de personas que por diversas circunstancias no pudieron estudiar o no terminaron su escuela. Cortés Moreno